Los Ángeles es una de las ciudades más pobladas y caóticas de Estados Unidos. A tan solo una hora y media de esta realidad se encuentra Loma Linda, un pueblo que ostenta la cifra más alta de longevidad en Norteamérica. Eso es lo más hermoso de Loma Linda. El concepto de prevención es muy fuerte. Si giras a la izquierda o a la derecha, ves algo saludable. Así luego se convierte en cultura. ¿Qué secretos guarda esta zona del planeta que ha logrado mantenerse conectada a una vida simple y natural? Loma Linda en California tiene 24.000 habitantes y más de la mitad pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su espiritualidad, una alimentación principalmente vegetariana y fuertes lazos con la comunidad serían parte de su secreto. Lo que comemos es lo que el cuerpo es. Vamos a ver sus compras. Ah no, pero ahora entiendo todo. Tofu, esto es muy importante. Tofu es hecho de frijoles, soya. Veo también que tiene muchos berries. Berries. ¿Eso es diariamente? ¿Consume diariamente estos berries? Algo. Si no es este, es otro tipo. Ajá. Naranjas, una variedad, aguacates. Los adventistas son vegetarianos o veganos, la mayoría. Los que viven la vida más larga. Supermercados y restaurantes saludables son la tónica de esta ciudad en donde la Universidad de Loma Linda se ha transformado en un verdadero imperio. Sus diferentes sedes se destacan por priorizar la innovación y prevención, por ejemplo, a través de la comida. Este es mi típico almuerzo. Me encantan los vegetales y las legumbres. La dieta mediterránea es muy saludable para el corazón y para el cerebro. Las hojas verdes tienen muchos antioxidantes. Cuando entran a tu cuerpo, entran a reparar el daño. Desde la Biblia estudian cómo deben cuidar su cuerpo, al que consideran un verdadero templo. El cardiólogo Gary Fraser ha estudiado por más de 40 años a los vegetarianos de la Iglesia Adventista. Hemos descubierto que comer pequeñas cantidades de nueces todos los días, alrededor de 12 a 14 nueces, es útil para prevenir enfermedades cardíacas y posiblemente algunos tipos de cáncer. Ahora es bien sabido que la carne roja, en particular la carne roja procesada, es un factor de riesgo para el cáncer colon rectal. Eso ha sido demostrado en muchos estudios. También hemos encontrado que los vegetarianos muy estrictos, que son aproximadamente el 20% de nuestros vegetarianos, es decir, los que no comen ningún producto animal, tienen un riesgo menor de cáncer de próstata y posiblemente un menor riesgo de cáncer de mama. Estudios de la Universidad de Loma Linda señalan que los vegetarianos alargan su esperanza de vida en 8 años. Glorine tiene 84 años y tras quedar viuda, decidió vivir en esta casa de reposo junto a otras personas que comparten sus creencias. Es un desayuno muy saludable. ¿Y tomas leche de soya? Sí, quiero leche de soya. Tiene su avena, que es muy importante acá. Veo que la avena es muy importante en tu desayuno. ¿Por qué? Porque es muy nutritiva. Es una buena caloría. Tenemos avena todos los días. ¿Y todas las mañanas tomas tu vaso de agua? Sí. Ahora haré la oración. Ok, lo haré contigo. ¿Te sientes bien cuando sientes gratitud? Sí, y la gratitud es una de las cosas más importantes para mantenerte feliz. Tras el desayuno, acostumbra a caminar diariamente dos millas. La razón por la que camino todos los días es porque el ejercicio es una de las cosas más importantes para la longevidad. ¿Te sientes con más energía? Oh, sí, sí. Caminar es probablemente algo que todos pueden hacer. Es fácil, solo necesitas voluntad. Así es. Apenas se puede seguir su vital ritmo y sus 84 años no le impiden subir una colina. Creo que la primera cosa es disfrutar la vida. Lo otro es rodearte de buenos amigos. Luego diría encontrar un propósito de vida, porque si no tienes nada por qué vivir, la vida pierde sentido. Es muy significativo. Es muy significativo. Elder tiene 100 años, fue pastor de la iglesia adventista y vive junto a su mujer en esta casa de reposo. Cuando era un niño, no tenía idea que llegaría a los 100 años. A muchos les gustaría, pero pocos lo consiguen. Somos vegetarianos hace 75, 76 años y disfrutamos de esto. Nadie comenzará a cuidarse a sí mismo ni a comer bien o a hacer ejercicio si no tiene un propósito, si no tienen algo que esperar. Así que las comunidades basadas en la fe son especialmente fuertes debido a su sentido de mayor propósito. Investigaciones científicas afirman que la espiritualidad mejora la calidad de vida. En Loma Linda hay 17 iglesias adventistas. El sábado es el día que esperan con ansias toda la semana. Lo llaman el sabat, un día de meditación, pero también de encuentro con su comunidad después de asistir a misa. Cuando llega el sabat, estoy tan agradecida de encontrarme con mis amigos. Puedo cantar, puedo compartir, puedo relajarme. Tenemos mucho conocimiento para comer saludable, estar en salud y sentirnos bien. Alimentación consciente, controlar las porciones y tener gratitud. Cuando comemos, necesitamos hacerlo con gratitud. Se ha estudiado que una vida social activa y la contención emocional ayudan a manejar los niveles de estrés. El estrés básicamente suelta ciertos químicos en la circulación que son muy dañinos, especialmente causa daños a la estructura del cerebro. Las personas que pasan largos periodos sin manejar el estrés tienen cerebros más pequeños. Simplemente calmarnos, relajarnos, enfocarnos en bellos pensamientos y enfocarnos en eso, aunque sea un minuto del día, nos ayuda a manejar el estrés. El pensamiento negativo puede conducir al estrés. Investigaciones muestran que el ADN cambia de acuerdo a nuestros pensamientos. Julio Tabuenca es argentino, tiene 79 años, es pastor de la Iglesia Adventista y vive junto a su mujer en Loma Linda hace 50 años. Tenemos varios centenarios que manejan aquí en estos pueblos, sí. Tratamos de estar dejaditos, ¿no? Pero no hay dudas, pero es admirable, admirable. Están vitales, claro. Sí, sí, sí. ¿Y conoces a muchos de esos? Conozco algunos de ellos. Inspirado con la longevidad de Okinawa, Japón, y lo que ocurría en Loma Linda, el periodista norteamericano Dan Bairdner escribió el libro Zonas Azules, en donde destaca qué comportamientos favorecen o disminuyen el bienestar. Resulta que la soledad es muy peligroso. Si tú no tienes por lo menos tres amigos con quien puedes confiar, este puede quitar ocho años de tu esperanza de vida. Y en Chile o en los estados no hay garantía que vamos a tener ese circuito de amigos. Sin embargo, en Okinawa tienen una tradición de tener este circuito de amigos. Se llama un Moai y ellos se conectan muy fuerte. El Distrito de Salud Pichiris, en Los Ángeles, California, se inspiró en el libro Zonas Azules y decidió hace siete años replicar los hábitos de vida de las zonas más longevas del mundo. El proyecto se basó en trabajar con los lugares donde las personas pasaban más tiempo. Restaurants, supermercados, escuelas, ciudades y sitios de trabajo. Sabíamos que entre el 60 y el 80% de nuestros niños no caminan a la escuela. Comenzamos con 60 voluntarios para que los acompañaran. Adultos y niños practicando deporte, muchos restaurantes saludables y un entorno propicio para tener una mejor calidad de vida. Hemos visto una reducción del 25% en las tasas de obesidad aquí en nuestras tres ciudades de playa entre adultos. También hemos visto una reducción del 36% en el consumo de tabaco para adultos en las tres ciudades. Era clave alejarlos del sedentarismo y también de la soledad. Para eso copiaron el concepto Moais que viene de Okinawa, Japón. Es decir, un grupo de mayores que sale a caminar y sociabilizar. Soy la coordinadora de este team de Moais y nos llamamos Caminantes del Océano. Caminamos lunes, martes, miércoles y jueves a las 4 de la tarde. ¿Y qué sientes? ¿Más energía o más saludable? Más saludable, pero la parte más importante es la conexión social. Me siento feliz. Ya estoy cansada. Yo no estoy cansada para nada. Hago esto todo el tiempo. Lo sé. Camino 22 kilómetros a la semana. Ah, es mucho. ¿Y sientes diferencias desde que empezaste a hacer deporte? Me ha dado energía. Me hizo más fuerte. La actividad física y la sociabilización se asocian a efectos psicológicos beneficiosos. Gracias a un mejor control de la ansiedad y la depresión. El cambio de alimentación ha sido uno de los factores claves. Entre las tres zonas podemos contar más de 120 locales de comida saludable. Esa es la kombucha favorita de aquí. Y ahora en español, me gustó. ¿Tienes sabor a blueberry? Qué rico. Me encanta. Prueba la, ¿verdad? Arandano y kombucha. Hemos detectado un aumento en el número de personas que comen comida saludable y vegetales. El índice de bienestar ha mejorado constantemente. Cerca de los colegios, los locales de comida saludable se repletan. ¿Y tú crees que la comida es clave para la longevidad? ¿Por qué? Sí, porque tu cuerpo es muy especial. Si pones basura en él, se convertirá en basura muy rápido. Vivir un estilo de vida saludable, no solo la comida, sino que hábitos en general, hará que tengas una larga vida. Una vida saludable. Le gustan las legumbres, el cale, la quinoa. En los últimos cinco años, especialmente la comida saludable, está en todas partes. Ethan Joyce, en Redonda Beach, es un local que tiene 18 años de existencia. Apostaron por sumar comida saludable hace siete años y han tenido excelentes resultados. Quiero darles una opción, pero también quiero que sea delicioso. Hace 20 años a la gente no le importaba, o tal vez solo a pocos, pero ahora a la mayoría de la gente le importa estar saludable. Si perteneces a Blue Zone, tienes una tarjeta y tienes un descuento en el local. Batidos, hamburguesas de legumbres, jugos naturales, son parte del menú de este local. Su dueño cree que la magia está en combinar una cocina sabrosa con un ambiente cálido para la comunidad. Yo vivo a diez minutos de acá. Los conozco a todos y todos me conocen. Me saludan, me dicen hola Joe y saben que estoy aquí. Cuando están enfermos me llaman. Tú sientes un apoyo. Claro, se siente el apoyo, ¿no? Absolutamente. Es ser comunidad. Es una comunidad muy unida. Una ciudad que decidió crear ambientes saludables y consiguió grandes mejoras en su calidad de vida. Pequeños esfuerzos que fueron tomando protagonismo y se quedaron con ellos para convertirlos en la actualidad en una de las zonas más saludables de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!